El mejor violín de la salsa 50 años de vida artística 50 años de vida artística Te quito el sombrero 50 años dando alegría 50 años de éxitos 50 años de carrera ininterrumpida Que sean muchos años más de música Muchos años más de salsa sabrosa Dos mil años más dándole a ese violín que nos han puesto a gozar en Panamá y el mundo entero Te felicitamos Con el corazón te felicito Alfredo es sol, Alfredo es agua ¡Feliz aniversario! Siga poniendo a gozar en el mundo entero Te quiero mucho Y felicidades Tu violín va a sonar muy lindo acá Te quiero mucho Que cumplan mucho más y nos deleites con buena música Por su nota por el mundo Te queremos, abrazos maestro El mejor Dios te bendiga, Alfredo Y aquí estamos en tu homenaje Siempre te he admirado Me fascina tu música, me hace feliz Un abrazo Pero straight No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.